¡Gracias por ver! Bienvenidos, Plomo Videntes, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. Bueno, yo quiero que vean a continuación esta foto para poderles dar una explicación de lo que está pasando aquí en Venezuela. Observen y continuamos. ¡Gracias por ver! Por terrorismo, por todas esas cosas que inventan, esos delitos que le inventan a cualquiera que le sea incómodo al régimen. Este señor venía dando informaciones valiosísimas, no sólo de lo que estaba pasando en Apure, sino que también daba información que nosotros la estábamos dando de otra forma en este mismo programa. Porque en este programa hablamos de cómo se hacían las negociaciones y los pagos para la FARC disidente para que liberaran a los oficiales que estaban detenidos. En la foto que vio usted anteriormente, se corrobora las reuniones que mantenían en secreto el señor Rodríguez Chacín, que se entiende muy bien con los combatientes de la guerrilla colombiana. Y cuando la publicaron, esto lo irritó a él, habló con el alto régimen y hoy en día este señor Javier Tarazona está preso. Está preso y vamos a ver cómo queda en ese juicio, que les aseguro que no va a salir muy bien parado. Pero esto no sólo pasa con Javier Tarazona y Fundarredes. Puede pasarle a cualquier organización no gubernamental que denuncie cualquier atropello de derechos humanos, porque según el régimen, aquí en Venezuela no pasa nada, no pasa nada. Por si fuera poco, vean la campaña que ha venido desarrollando el señor Nicolás Maduro cuando él dice que hay que ponerle orden, controlar a las redes sociales. Cuidado si no aspira por lo menos eliminarla. Pero él anda en eso porque él dice que esas redes sociales son utilizadas para decir y falsear la verdad y atacar al régimen en muchos casos desde fuera de las fronteras de Venezuela. Pero ahora quiero que vean esta otra foto de este personaje porque es interesante lo que les voy a contar. Observen. Bueno, ustedes ven en la foto nada más y nada menos que al doctor José Manuel Olivares, quien se fue del país manifestando ser víctima de una persecución política y como él era militante y representante del Partido Primero Justicia, bueno, él era perseguido. Pero fíjense bien, ahorita que el régimen, y cuando digo el régimen me refiero a Maduro, me refiero al CNE, me refiero al PSU, han abierto las puertas porque supuestamente hay una apertura democrática, vienen unas elecciones y cualquier opositor que se haya ido del país tiene las puertas abiertas para retornar al país y participar en la contienda electoral a pesar del pedimento que hacían las negociaciones Timoteo Zambrano, que decía que cualquiera podía regresar menos lo de Primero Justicia, menos lo de Voluntad Popular. Entonces no sé qué pasó con José Manuel Olivares, quien regresó el sábado, escuchen bien, el sábado pasado regresó, llegando en un vuelo privado, escuchen, y por si fuera poco, llegó a la rampa 4, a la rampa donde están los aviones presidenciales y los aviones del Ejecutivo, de los altos revolucionarios, donde muchas veces hacen reuniones clandestinas. Bueno, por ahí llegó como Pedro por su casa tranquilo y llegó y le dieron todos esos beneficios porque él será candidato por eso que llaman unidad, respaldado por el Partido Primero Justicia, pero el original. Entonces él va a ser el candidato opositor para montar el show electoral. Bueno, esto de verdad que nos llama la atención, pero ahora yo quiero que vean esta última fotografía y que la detallen bien. Bueno, esa foto que ustedes estaban viendo es de un camión de Fospuca, de estos camiones que hemos denunciado que el camión o el chasis es nuevo, pero la compactadora es viejo y en otros casos es al revés. Ah, pero que se lo metieron por gato, por liebre y se lo cobran a la nación como nuevo de paquete. Bueno, resulta que ahora en Barquisimeto, la empresa Fospuca está demandando a unas empresas, está accionando jurídicamente para obligarlos a que paguen. O sea, no quieren caer en lo que han caído en los municipios del área metropolitana y específicamente el de Chacao, donde cuando los vecinos protestaron, entonces salió la alcaldía con un subsidio para el servicio de aseo urbano domiciliario para que los vecinos no se quejaran más. En Barquisimeto no sé si pasó lo mismo y se curaron en salud, pero lo que sí es cierto es que la empresa arremete contra una empresa privada del Estado. Entonces no entiendo cómo es eso, porque el contrato de Fospuca no lo firmó una empresa común y corriente con la compactadora, con la recolectora de basura. El contrato lo firma Fospuca es con la alcaldía o con una gobernación. Entonces esa demanda, ese accionar jurídico, desde mi punto de vista o de mi ignorancia jurídica, creo que no tiene pie y cabeza, porque si yo no te contraste a ti, ¿cómo tú me vas a demandar? Pero como todo puede suceder en la Villa del Señor, fíjense lo siguiente. Yo me pregunto, ¿y esa empresa está obligada a pagarle a esta empresa? ¿O tendría que pagarle a la alcaldía? ¿Será que está sucediendo lo mismo que sucede en Chacao o que sucede en las alcaldías del área metropolitana, en las alcaldías que pertenecen al partido Fuerza Vecinal? No sé. Lo cierto es que, fíjense bien, para que eso tenga lugar, bueno, eso tiene que pasar por los tribunales. ¿Será que los tribunales están implicados en eso? ¿Y el Estado de Derecho dónde está? Porque eso puede suceder en un país o que tenga un régimen donde el Estado de Derecho no les importa nada, pero supuestamente aquí qué importa, que yo no lo creo. Entonces, por eso, la empresa ya demanda directamente, así como en Chacao cobra directamente, y en la propia sede de la alcaldía, bueno, allá en Barquisimeto, demandamos, los tribunales están a nuestro favor y usted, señor empresario, tiene que pagarme. ¿Por qué? Porque de ahí, como les he dicho, salen las triquiñuelas, salen las campañas electorales, salen los guisos. Esto parece que pica y se extiende, lo he venido diciendo en varios programas, que esto es un hecho de corrupción de grandes proporciones y por eso han ido desapareciendo otras empresas compactadoras o recolectoras de basura y esto debe llamarnos mucho la atención porque estamos ante un gran monopolio. Pero esto también me da a entender y me la pone clarita lo que en varias oportunidades he dicho y muchas veces he sido atacado por esto y me dicen que es que soy chavista, que estoy dividiendo. No, pero con esta situación donde se pagan y se dan los vueltos alcaldías, empresas recolectoras de basura en perjuicio de ciudadanos y de comerciantes, empresarios o industriales, aquí hay una situación extraña que me demuestra a mí que realmente el liderazgo opositor o pareciera o esos representantes de esos partidos políticos pareciera que son tan iguales o peores que la dirigencia chavista. Porque el chavista por lo menos te dice y usted lo sabe que es un corrupto, que es un maleante, que tiene productuario. Pero estos se disfrazan de corderito y fíjense, pactando con el régimen, haciéndole el juego al régimen, ganando dinero a través de estas operaciones financieras fraudulentas, de esta taracalería, robando a los ciudadanos, robando a las empresas. Entonces, estos señores demuestran que son peores que los chavistas porque se ponen un traje de cordelito y son tremendos delincuentes. Bueno, yo esto se lo dejo al criterio de ustedes, usted analice, porque ahorita muchos podrían decirme que estoy inventando, que estoy dividiendo más cuando viene una situación electoral, pero usted va a cambiar de parecer, y yo estoy seguro de eso, cuando le toquen el bolsillo a usted, cuando usted vea que está entrampado. Entonces, ahí sí se va a dar cuenta que esos alcaldes o esos dirigentes que dicen ser opositores son tan delincuentes como los revolucionarios. Bueno, hemos llegado al final del programa, no me queda más que despedirme de ustedes e invitarlos a una nueva edición de tu programa Plomo Parejo.